¿Ustedes cuantos años se conocen? ¿Nosotros? 17 Yo tenía 17 años ¿Y ahora tenés 47? Ahora tengo 30 ¿Cuántos años que se conocen ustedes? 13 años Bueno, bueno Laura Esta canción te dedica Tu querido esposo Martín Benite Y dice así Me invitaron a salir Y le dije que no A un cuñado de amigos La cosa no es de pensar Solo me quiero quedar Laura Esta noche contigo La cosa no es de pensar Solo me quiero quedar Esta noche contigo Mis amigos pensarán Martín Martín Que cambiado que estás Ya no sale como antes La cosa no es de pensar Solo quiero pagar Laura Este amor tan constante La cosa no es de pensar La cosa no es de pensar Solo quiero pagar Este amor tan constante Cuántas parras lindas hay Cuántos amigos Pero esta noche no voy Porque así como estoy Porque así como estoy Laura Quiero estar contigo Pero esta noche no voy Porque así como estoy Martín, vamos Quiero estar contigo Fuerte la plaza a Martín Martín tiene la voz Tomá La batería de la voz Tomá Voy a tener un corcho cruzado acá Hola Martín Salud 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 familia Salud 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 ¡Muy bien!